Yo la quise con el alma Pero no supo apreciar que yo lo estaba haciendo Según me cuenta un amigo ella hay que reconcilia Y que la han visto en las noches andar de vigilia No sé qué piensa mi amiga porque la detesto Pa' que Daniel Coronel no tiene quien le escriba Considero un imposible pues que ella reviva Lo que en mucho tiempo ha muerto Pero todo cambia y es posible que me consiga Pero todo cambia y es posible que me rescate Ojalá Dios no nos permita Virgen del Carmen, Virgen del Carmen Ojalá Dios no nos permita Virgen del Carmen, Virgen del Carmen Para los de oro Guillermo Arzuaga Y Chico Mejía Catayo Amigo de siempre Y Chico Mejía Catayo Y Chico Mejía Catayo Pensé volverías conmigo Yo eso lo esperaba Pensé volverías conmigo Yo eso lo esperaba Que el beso de tu conciencia te lo escribiría Tan esquiva en el momento que la enamoraba Logrando por su conquista infinitas batallas La cual al fin perdería La cual al fin perdería Mi existencia se opacaba Yo reflexioné El tiempo que había perdido lo recuperé Tú pierdes más cada día Pero todo cambia y es posible que me consiga Pero todo cambia y es posible que me rescate Ojalá Dios no lo permita Virgen del Carmen, Virgen del Carmen Ojalá Dios no lo permita Virgen del Carmen, Virgen del Carmen ¡Dontor Gilberto Rodríguez! ¡Cajerín de Cepulla! Virgen del Carmen